¡Hola, señor amigo de Bonilla! ¡Hola, señor amigo de Bonilla! ¡Ay, señor amigo de Bonilla! Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos preferirte es nunca regresar Pero vida, niña, me dé la verdad Porque así es la vida, sé, te volverás Ya llegan el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy un amigo y no entiendo, no entiendo Tus anhelos y no dar tu libertad Sé que existe a mí más Te gusta como oro, que es algo normal Estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero dos veces como a mí Pero una ropa que se busca así Pues a mi cabeza como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte de mí, por dejarte de mí Pues yo nunca beso como a ti Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a ti te beso por ahí Pero no lo mires como a ti te beso por ahí Y si es como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Aplausos Aplausos Aplausos